Cuando el partido ya me lleve, no quiero llanto de nadie Quiero que me esté cantando una canción que más me agrade El luto llévelo dentro, teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero mi hede, con el miramar tocando Canten o lloren muchachas, que yo lo he de estar gozando Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera ya se encuentra destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Busquen la tierra y no olviden, el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós hermosas mujeres, adiós tan bellos lugares Adiós y griten señores, ya se acabaron mis males Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Si aquella cruz de madera ya se encuentra destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Busquen la tierra y no olviden, el que muere ya no es nada